Buenos días familia de Morena Visión. Ha pasado la noche y está amaneciendo y es momento para pedirle al Señor su guía y protección en este inicio de actividades para que nos guíe y nos proteja en todas las actividades de este día. Acompáñenme con esta hermosa oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, hoy justo cuando los primeros rayos del sol anuncian la llegada de un nuevo día, me acerco ante ti, lleno de esperanza y confiado en que mi oración será escuchada, para pedirte que en este martes me tomes de la mano y me guíes por caminos seguros de bendición, éxito y de prosperidad. Señor Omnipotente, si tú estás conmigo, no habrá ninguna situación que pueda derrumbarme, no existirá envidia o mala intención que me alcance y tampoco habrá problema que no puedas solucionar, porque tú eres justo, bueno, bondadoso y colmas mis días de paz, alegría y bienestar. Por eso te pido, Señor, que todo lo que haga durante este nuevo día, iluminado por tu maravillosa luz y que con cada nuevo amanecer mi fe se fortalezca, porque sin ella no podré verte, no podré disfrutar de tus regalos y no podré grosar de la vida eterna. Lleno de fe y confianza en ti, saldré a vivir este día con amor y alegría, daré lo mejor de mí a cada momento y serán cada una de mis acciones como semillas que germinarán y habrán de dar un hermoso y bendecido fruto. permíteme ser un instrumento de tu obra, llena mi mente de entendimiento y mi corazón de bondad para poder ser útil a los demás. Y si en medio de mi jornada existiese algún problema, por favor dame la fortaleza para seguir adelante aún en medio de las dificultades, que ayúdame a recordar que las grandes bendiciones se esconden detrás de las grandes pruebas, porque es tu grandeza la que me sostiene y es tu amor infinito mi mayor inspiración para salir adelante. Amado Dios, por favor permite que en este nuevo día todo me salga bien y que por donde vaya encuentre dicha, bendiciones y prosperidad, porque tú, Señor, siempre estás conmigo y donde tú estás nunca falta absolutamente nada. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan un bendecido día y una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!